La Bolsa Mexicana de Valores, BV, ganó 0,11% este miércoles tras haber sufrido caídas provocadas por un aumento en las tensiones con Estados Unidos que ha inyectado mayor incertidumbre sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. El peso cotizaba en 20.288 por dólar a las 3 y 25 hora local, con un avance de 0,78%, frente a los 20,4485 del precio de referencia del martes. En operaciones temprano, la divisa local se depreció hasta las 20,4875, su mínimo nivel desde el 20 de febrero de 2017. Analistas mencionaron que el peso se apreció luego de que el secretario de Economía de México, por su parte, Moisés Kalach, jefe para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte del sector privado en México, informó que a pesar de los constantes ataques del presidente Trump, México seguirá en la mesa de diálogo. Explicó que los principales defensores de México en el TLCAN son los empresarios estadounidenses que, afirmó, en su mayoría no están a favor de la postura del presidente Trump y que han resentido los aranceles que nuestro país ha puesto a algunos productos como carne de puerco y quesos, en respuesta a los impuestos por Estados Unidos al acero y aluminio. En cifras preliminares de cierre, el ES, el mercado mexicano tuvo un desempeño más moderado que los índices de Estados Unidos, de los cuales el Dow Jones subió 1,40%, el estándar Ampura Cento S 500 avanzó 0,86% y el Nasdaq ganó 0,67%. También puedes leer, México continuará en mesa de diálogo del TLCAN con información de Notimex y Reuters Map.